Muy bien, estamos aquí en la playa, estamos en Music Condom Channel, y bien aquí en este programa les mostraremos este hermoso lugar Nuevo Balear, ¿no es así? Sí, y en este lugar les llevaremos hasta sus hogares el siguiente top 6 que traerá todas las canciones que a sus servidores les gusta, y bueno desde este paraíso les llevaremos hasta su casa este contenido musical, y así nos hacen el gran favor de acompañarnos hacia toda esta franja de la costa, síganos, síganos, podrán ver aquí separan la basura, orgánicos, inorgánicos y sanitarios, es muy bien visto en los estados, como las personas que vienen de otros estados, de otros países, y pues síganos. Tienen una cultura ecológica, y en esta playa está restringida a ciertas cosas para que no se contamine el mar, y por lo tanto nosotros también tuvimos estas destrucciones para conservar esta playa, que la verdad está muy limpia, gracias a estas implementaciones de separar la basura, los orgánicos, los inorgánicos, y los sanitarios. comparto de uno para donde se está listo. que se va a dar un disqueón salto mortal vayanlo como se dan su mauser espero que esta cosa me resista ya se ve que esta un poco desgastada vamos a ver que pasa y va para ustedes y lo logro, lo logro miren la distancia que hay, bravo la distancia que hay de este punto a donde salto es de pocos privilegiados vamos a ver chino, chino, vamos les engañé no, 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 que paso no seas gallina por favor no llego, no llego estoy gordito y no llego mira, pásate mira, dale la mano aquí y ahí te vas te vas a escalar ah, voy a escalar ya no, bueno, llego si llegas dale punto de encuentro aquí en este hermosísimo lugar que es Nuevo Vallarta en donde se ponen los pescadores se ponen a pescar y pues aquí en este lugar fue donde se grabó Karate Kid por si no lo saben ese cuento chino que les contaron de que la grabación fue en Okinawa fue una farsa, fue aquí en Nuevo Vallarta donde se realizó la... sí, Karate Kid y por si fuera poco aquí vino el señor Miyagi Miyagi Konichiwa Konichiwa recordando a nuestro señor Miyagi que que en paz descanse en Japón porque se encuentra en Japón ahorita en Chopin House ya que es un artista muy importante y que ya está muy grande como ustedes sabrán y ya necesita descansar si, Daniel San se retiró del Karate después de que falleció el señor Miyagi esa es otra historia ¿no falleció? falleció, falleció pero como van a ver acá están los pescadores pescando en familia todo en familia es mejor como dicen exacto de eso yo me hubiera traído mi caña de pescar yo también yo también tenía unas cañas de esas que me trajeron de Toluca y están bien dulces están bien dulces sí, dulcísimas para hacer el ponche ¿de qué estamos hablando? de las cañas ¿no? de las cañas con Don Nacho sí este lugar sí está embrujado que también se grabó la película de la bruja de Blé no, no sabía Sabina ¿quién te comentó? pues ya ves las malas lenguas aquí en las juntas no más de una sí oye nada más pasa es aquí en las juntas dicen que es cierto porque aquí dicen en la noche que aquí a las puertas doce sale sale el duende el duende que aquí la gente que va a la playa al río al río Meca que donde salen los cocodrilas los asustan el duende ¿y qué come el duende? comen niños estudian humanos sí, cierto Jules sobre todo los que no se gradúan de Cobae hay verdad y los que no se gradúan y se van a pistear como tú ustedes comprendan compañeros ahí se los comen se los echan y si es cierto que te querían llevar jil pero no pudieron con jil está pesado soy un toro jajaja ¿y qué nos pueden contar sobre esta reserva ecológica? que no está nada ecológica al contrario sobre todo aquí a esas de las 1 de la mañana vienen los los drogaditos a de ahí del Cobae del Cobae hay unos que otros salones muy famosos aquí vienen a hacer sus fiestecitas bueno aquí se grabó lo de la bruja de Blake aquí fue donde se supone que camparon y aquí estaban con las cámaras de ¿qué es eso? oh por dios ¡corran! la prescripción ¡ah! 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 ya pasó todo el peligro jajaja 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 El saldo por la vida del chino. El saldo por la vida, no sabe nadie. El camino. Lo lleva a Belén. ¿Cuál es lo que ha distribuido? Voy a bajar 10 kilos. Están más blancos. Se vende, lo voy a comprar. ¿Crees? Sí. Estamos todavía en esta parte de la playa y vamos a hacer una entrevista aquí con un señor que viene a pescar. Señor, ¿cuál es su nombre? José Antonio. Señor, este... ¿Cuál es...? ¿Por qué? El señor encuentra la mayor parte de los peces por la mañana. ¿Y qué nos recomienda traer para hacer esta actividad de la pesca? Carnadas. Nosotros trajamos camarones, calama. Bueno... ¿Qué tipo de peces se encuentran por esta zona? Me echarían mentiras, ¿eh? Sí. No sé. ¿Cuál es la primera vez? Primera vez que venimos. Ah, la primera vez, ¿eh? A lo mejor ellos. Vienen más de experiencia de eso. ¿Cómo te vayamos? 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 Sí. Samantha. Samantha. Pues, ¿de dónde vienes? Ahí, ahí. Está todo muy bien. Este... ¿Y qué te parece Guayarta? Muy bonito. ¿Sí? ¿Cómo te vayas y vienas? Bien. Todo bien. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es el clínico? Pues, apenas llegué hoy. ¿Qué es el clínico? Bueno... Todo muy a gusto, el clínico. Sí. ¿Y, dime, qué... qué lugar te gusta más, ¿a qué? ¿Qué lugar te gusta más de... de Nayarit? ¿Veas a tener alguna... No. A Nayarit, nada más aquí, yo creo. Bueno, ¿qué me gustaría todo? Muchísimas gracias. No, de nada. Es hora de empezar con nuestro conteo del Top 6 de Music Condom Channel Y aquí les vamos a presentar la primera pista que es el track de Chop Suey del grupo System of a Dawn Que es de Heavy Metal Y esta rola tiene una particular clasificación ya que esta salió en el año 2001 Justamente cuando fue el ataque de las Torres Gemelas Este track fue todo un éxito después de aquel acontecimiento que marcó la historia de Estados Unidos Y toda su historia A continuación System of a Dawn con Chop Suey ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos el nuevo Cabinets, sí señores, este hermosísimo artículo y carísimo que salió para Xbox 360, que, o sea, ustedes ya saben cómo está la onda, ¿no? Sí, ya dijeron que sí, pues este, pues este, desde un maestro de yoga hasta bailar y con tu mismo movimiento te mueves, o sea, sí, ¿por qué? Sí, incluso hasta puedes formar una banda de rock con tus amigos, con el juego de Guitar Hero y Rock Band. Exacto. Y sus diferentes ediciones. Y bueno, ahora también tenemos un nuevo lanzamiento para el 2011 que es SmackDown. Sí, es SmackDown vs. Rogue, que estará disponible para las consolas de Xbox 360, Playstation 3 y Wii. Todas, de hecho también para los portátiles están para PSP, para... Así es, incluso hasta para los celulares. Aunque se den chapitas, ¿eh? Pero pues también ahí están. Sí, y este juego va a contar con 77 superestrellas y la primera edición que contará con la opción de jugar en el modo de batalla real, donde cada luchador tendrá una oportunidad y si la desperdicia de otro le suplirá en el ring. Oye, ¿y va a estar mascarita sagrada? No, no va a estar mascarita sagrada. ¡Gracias! 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 Define your universe Fulfill your destiny This is your moment Fulfill your destiny Y bueno, pues también para el Wii, la consola Wii, como ustedes sabrán, es de Nintendo Tenemos el nuevo Donkey Kong Regresa Para todos los que estrenamos a Donkey Kong Ahora viene renovado, más fuerte y más mono Después de 14 años regresa esta importante franquicia Y estará disponible para el Wii a principios del 2011 O sea que desde que el cruzador no es campeón no había salido ninguno No Ah, vaya Qué coincidencia de la vida, ¿no es así? Sí Lástima que para el 2011 dices, ¿no? Sí, basta para el 2011 Ay, vaya ¡Gracias! 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 ¡Las películas! ¡Ah! ¡Las películas! ¡Del dos mil once! Bueno mi gente, bienvenidos a la sección de cine. Hoy les voy a hablar de los estrenos para el dos mil once. Saldrá la de Cars 2 en junio de dos mil once. La de Jeepers Creepers 3 en el cual se estrenará a mitad o a fines. Batman 3 que será ahora su amigo El Acertijo, que no saben ¿Quién es? Johnny Depp Johnny Depp, no sé. También se dará la de X-Men, Orígenes Magneto la cual se estrenará a principios creo del mes. Bien, después de nuestra cápsula de las películas con nuestro compañero Toño nos iremos a la Chinoterapia con nuestro compañero Dakota. Muy buenas tardes todo mi público, ¿cómo están? Bien, ahora estamos aquí en la Chinoterapia muchas cartas me han llegado de las mamás que quieren verme más ¿es así? Pues aquí estamos. Bien, empecemos con tres vueltas a toda la playa. La tercera llena porque el tiempo en televisión saben que es muy caro. Bien, ahora haremos estiramiento reflexionamos un poco metemos aire, sacamos aire en la calle. ¡Ah! Ahora un poco más de agarticos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Como Rocky! ¡Ah! 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 Y bien, eso sería todo por hoy y la frase de la semana será no rezo pero espero y me salves Superman. Nada más café. Bueno, pues muchísimas gracias estamos ya por terminar más bien ya terminamos ¿verdad? Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares de antemano. ¡Joaquín! Si no es por el momento les dejaremos unas cápsulas que les presentaremos un poquito más adelante son una adicional a este a este final de su programa y bueno, que les espero que les haya gustado y ya saben si... ya saben si se meten drogas que se drogan. Chicas, tienen que decir algo. Saludos. ¡Chiste! ¡Ah! Un chiste, un chiste. Yo los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Y bien, pues... Gracias, esto sería todo y... los dejamos con... más de... Music Condon Channel. ¡Eh! Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!